Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Bien. Bueno, y antes de empezar con la revisión de ejercicio, bueno, mejor dicho, la solución de ejercicios de la teoría que debía verse el día de ayer, pues solamente repetir el comentario que había hecho de que voy a estar en revisión de la primera prueba, checando que todo, checando en primer lugar los ejercicios que son tipo ensayo, en los cuales tengo que revisar lo que me mandaron para asignar una calificación. Entonces, por eso no se preocupen, ahí las voy a ir desarrollando poco a poco. Y una vez esté lista toda la revisión, yo les voy a notificar para que si aún así hay alguna duda o algo que ustedes consideren que está bien y que lo haya colocado mal, pues entonces me lo puede hacer todo el reclamo y el comentario que haga falta. Entonces, lo digo porque de repente hay unos ejercicios que ya los está poniendo como buenos o malos a partir de la respuesta automática, pero todavía hay que hacerle revisión a ese ejercicio. Así que la nota que aparece ahora, pues no es ni garantía de que, o le fue bien ni garantía de que le fue mal. Entonces, hay que esperar ahí al respecto. Entonces, bueno, y el caso es que independientemente de lo que haya sucedido, ya estamos en una nueva unidad, de cual, si ya observan los primeros dos videos, viene bastante cargada. Son bastantes cosas que vamos a ir desarrollando. Y bueno, la verdad es sobre todo esta primera parte, la del inicio, la que puede costar, la que puede llegar a ser un poco más dura. Pero en la medida que uno vaya agarrando su altura, esta parte se va haciendo más llevadera, por decirlo así. Uno agarra confianza y más su altura va escribiendo y por lo tanto logra un mejor desempeño. Entonces, bueno, en esta unidad nos estamos enfocando en dos cosas, o mejor dicho, en dos temas grandes, por decirlo así, pero que van llevados de la mano. Esos temas son teoría de números. Y estamos viendo la teoría de demostración. O de demostraciones. Ahora, ¿por qué van de la mano? Bueno, uno en matemática tiene la necesidad de probar cada una de las cosas que hace. Porque eso da credibilidad. No solamente decir, ah, bueno, yo digo que esto. Sino que establezco, esto se cumple por esto, esto y esto. Entonces, sucede que la teoría de números es una rama dentro de matemática que se presta bastante para esto. Porque es en esencia la mejor manera, o mejor dicho, la mejor introducción que uno puede tener a la matemática como realmente es. En el sentido de que uno tiene ciertas definiciones, esas definiciones se utilizan para definir propiedades o proposiciones. Esas propiedades se van probando. Y pues, para probarlas necesitamos hacer demostraciones. Y pues, en esencia, todo va alrededor de esas dos cosas. Entonces, ya en el, en los videos asignados vimos un par de definiciones. Las definiciones que vimos fueron las de, que era un número par o un número impar. Es decir, sobre la paridad de un número. Y también el otro estaba relacionado, o estaba más dedicado a las técnicas, a una parte de las técnicas que vamos a estar utilizando en demostraciones. Y principalmente las técnicas de demostración que se vieron. Se conoce como técnica de demostración directa. Y la utilizamos para cuatro, bueno, para, en esencia, para probar o refutar dos tipos de denunciados, que son los existenciales y los universales. Entonces, lo, y lo primero que había que notar en la medida que ustedes desarrollaron los, los, o fueron viendo los videos, es que refutar una proposición existencial consiste en probar una universal y viceversa. Refutar una proposición universal consiste en demostrar una existencial. Entonces, si al ver los videos usted notó eso, eso es muy positivo para su comprensión, puesto que era el primer objetivo, aparte de conocer la, lo que literalmente se dice, era el primer objetivo de, de comprensión, lograr hacer ese análisis. Si no lo observó, no hay ningún problema, usted puede revisar de nuevo esa pequeña parte de ahí y darse cuenta de ello. No, no siempre, y eso no lo hablo por, ustedes son estudiantes y profesor, no, eso sucede a cualquier nivel. Cuando uno se enfrenta a algo nuevo, a veces nota cosas, a veces no lo nota, pero una vez se los, se los hacen saber, ya es mucho más notorio. Entonces, eso me pasa a mí, en otras, en otras teorías, eso le pasa a cualquier persona cuando se enfrenta a algo que no ha conocido. Hay cosas que las notan, hay cosas que no, no las notó, pero luego alguien se las comenta y todo viene a la luz y es sencillo de ver luego de que se lo comenta. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a resolver ejercicios en los cuales vamos a poner en práctica estos conceptos que estuvimos viendo, que por cierto, aquí me faltó incluir el de número primo. De hecho, esta no es una definición, pero bueno, la técnica de demostración, pero sí. Vimos, con respecto a la teoría de números, sabemos que cómo definir cuando un número es par o impar y cómo definir cuando un número es primo. Y probamos bastantes propiedades a partir de la técnica de demostración directa para estos tipos de enunciados. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios. Para poner todo en un mismo lenguaje y cualquier duda que ocurra, pues podemos irla y aclarando. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 1. En este nos preguntan, ¿Es 2K menos 1 un número impar? Y aquí nos piden suponer, antes de esto, suponga que K es un número entero. Entonces, si es solamente así, sin justificación de momento, pregunta de sí o no. ¿Es 2K menos 1 un número impar, siempre que K sea un entero? ¿Qué me dirían ustedes a partir de eso? ¿Creen que sí lo es o que no? No se cumpliría siempre, solo en algunos casos. Ok. Podría ser que utilice la notación Existe, porque existen casos, pero no puede decir que para todos. Bueno, esa es una respuesta válida. Ya vamos a discutir ahora si es correcto o no. No sé si hay alguien más que quiera dar su opinión. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo creo que sí, siempre sería impar la respuesta, licenciado, porque sin importar el número que sea, si es entero, al multiplicarlo por 2 siempre sería impar y siempre se le va a estar restando 1. Ok. Ok. Ese análisis es bastante bueno. Tiene una lógica bastante aceptable. Y vamos a discutir las dos ideas para ver cuál de las dos es la correcta en este caso. Entonces, Aquí Creo que si va a ser así, como dice ella, no me había percatado que era por 2 la multiplicación. Y una multiplicación por 2 siempre da un número par y restándole 1 queda un impar. Entonces creo que sí se cumple lo que dice ella. Bueno. Y no hay ningún problema. Y todo el mundo puede rectificar las opciones que por no se descanta al principio. Y no hay nada, ningún problema en eso. Así que bien. Vamos a ver. Ahora, lo primero que tenemos que ver aquí es que tenemos que nosotros evidenciar qué tipo de enunciado me están dando aquí. O sea, ¿cuál es esta pregunta? Si me están preguntando que para todo K que pertenece a los enteros, 2K menos 1 es impar. O nos están preguntando si este K que pertenece a los enteros, para el cual 2K menos 1 es impar. Entonces, ¿cuál de estas dos es la correcta? Es la correcta. Pues bueno. Este K, ¿qué sabemos de él? Simplemente, que es un entero. No hay ninguna propiedad adicional. Solamente que es entero. O sea que esto, este K, dicho de otra manera, es un elemento fijo, pero arbitrario. Es decir, puede ser cualquiera. O sea, es un K que no va a cambiar. O sea, no le vamos a ir cambiando los valores acá. Pero es arbitrario, así que puede ser cualquiera. Entonces, si recordamos bien de la parte, en el video en el que se platicó sobre eso, pues dijimos que si una propiedad se cumple para un elemento fijo pero arbitrario, entonces se va a cumplir para todos. Así que, en definitiva, la respuesta es que nos están haciendo una pregunta de este tipo. ¿Por qué? Porque aunque no hay un símbolo de para todos, ni diga para todos, este con el que estamos haciendo nuestra prueba, o lo que estamos haciendo nuestra proposición, es un elemento fijo pero arbitrario. Ok, entonces tenemos que probar una proposición de forma para todos. Y ahora hay que ver si es cierta o es falsa. Esa es la otra cuestión. Ya nos estemos decantando porque era verdadera. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Porque a partir de este punto, no va a bastar con decir ¿Es cierto? ¿No es cierto? O si se cumple o no se cumple. Ahora tenemos que decir si se cumple por esto o no se cumple por esto. Entonces, vamos a ver. Primero, pongamos todas las armas en la mesa. ¿Qué es un número impar? Un número impar. Decimos que N es impar. Si, solo si. N es, si existe un entero. No le voy a llamar K porque ya estoy usando un K. Voy a llamar R. Si existe un R. Tal que N es igual a R entero. Tal que N es igual a 2 por R más 1. Esta es nuestra definición. Entonces, para, para demostrar que esto es un número impar, tendría que escribirlo de esta forma de aquí. Entonces, bueno, vamos a ver. Veamos que. 2K menos 1. Y aquí es simplemente una cuestión de encajarlo. Y este truco es, es viejísimo. Este truco no, no puedo decir que yo, que lo inventé o no. Simplemente es un truco, un truco viejo. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo 2 y resto 2? Ok. En teoría, pues no debería pasar nada porque solamente estoy agregando 0 en total. Pero lo, el truco, por decirlo así, está en cómo utilizo esto, este 0 de aquí. Porque vean lo siguiente. Voy a hacer esta agrupación. Sigue siendo la misma cantidad. Únicamente he utilizado propiedad conmutativa y asociativa de los números reales. En particular, de números enteros. Pero esto de aquí lo puedo escribir como 2 por K menos 2. Perdón, 2 por K menos 1. Y esto de aquí da 1. No conforme con eso, resulta que esto de aquí es entero. Porque es una resta de enteros. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Tomé mi número. Y lo escribí de esta forma. ¿Dónde quién es R? Bueno, R sería esto. K menos 1. Entonces, por lo tanto, es impar. Así que. 2K menos 1. Es impar. Y qué técnicas utilizamos para hacer esta demostración. Como ya el mismo problema nos sugería utilizar el método de demostración directa al hacerlo fijo pero arbitrario. Pues, ese es el método que utilizamos al final. Ya el mismo problema nos dio el elemento fijo pero arbitrario. Así que ese lo utilicé para probar que este era un número impar. Ok. No sé si hay alguna duda en este ejercicio en particular. Ahora, solamente hago el comentario que el argumento. Una pregunta. ¿Sí? Solo con esa fórmula podríamos demostrar que era impar. Con esta de aquí, sí. Con esa de N igual a 2R más 1. Sí, porque esta es nuestra definición. Entonces, esa es, como por decirlo así, nuestra forma de trabajo. Vamos a justificar nuestros pasos a partir de nuestras definiciones. Porque si no lo hacemos de esa manera, empezamos a hacer como vueltas en círculos. No sé si alguna vez ustedes han revisado en diccionario alguna palabra. Y esa palabra la manda a otra. Y esa palabra la manda a otra. Y algunas veces pareciera que en una palabra la vuelve a ver a la inicial. Eso es como, eso se llama una definición circular. Que si leyeron la parte de los errores al hacer demostraciones. Hay una parecida que se llama demostración circular. Que son cosas que se tienen que evitar. Porque no podemos utilizar, no podemos demostrar algo. Utilizando algo que no hemos probado, pero decíamos que vamos a probar. Y resulta que eso utiliza otra cosa. Y eso utiliza otra cosa. Y eso último utiliza lo primero que queríamos demostrar. Entonces, eso suele ser un error común. Así que lo mejor es apegarse a las definiciones. Y aunque en este caso, el argumento que me habían dado. Que es un número impar. Y si yo le resto uno. Perdón, dos K es un número par. Y si le resto uno va a dar un número impar. Eso técnicamente tiene sentido. Pero no está demostrado. No es la definición. Y tampoco hay un teorema o algo que hayamos demostrado. En el video que nos haga decir. Sí, esto es válido. O sea que en este caso habría que demostrar. Que si. N es par. Entonces. N menos uno. Es impar. Si usted demuestra esto. Y luego me dice. Esto lo demuestra. Y luego me dice. Dos N. Dos K. Es par. Entonces. Dos K menos uno. Va a ser impar. Entonces. Si usted me demuestra esto. Usar este argumento. Es completamente válido. Porque aquí ya me estableció. Por qué. Este argumento de aquí. Funciona. Que no es tan difícil. De hecho. Hacer esta demostración. Consiste en hacer este paso de aquí. De alguna manera. De hecho no. Exactamente esto. Serviría para hacer esta demostración. Solo que. Habría que decir. Bueno. Si N es par. Entonces. De la forma dos K. Entonces dos K menos uno. Es de la forma. E. Se puede escribir de esta manera. Y llegar a esto. Entonces. Técnicamente. Aunque esto. Esto es. Algo. Válido. No está basado. En nuestras hipótesis. Así que. Habría que hacer esta demostración. Lo cual no es. No es incorrecto. O sea. Pueden haber diferentes vías. Solamente que hay que estarlas justificando. Entonces. El objetivo. Es que. Nosotros podamos demostrar. Completamente lo que hacemos. Así que. Eh. Bueno. Aquí lo que toca es. Ir. Como descifrando. O más. Más allá de. Descifrar. Eh. Ir notando. Qué pasos de lo que estamos utilizando. O los de los. O de los argumentos detrás. De lo que estamos. Diciendo. Eh. Están ya demostrados. O cuáles no. Ok. Entonces. Vamos a ver. Ok. Entonces. Vamos a hacer ahora. Dos. Inciso C. Que dice que. Que. Suponga que M y N son enteros. Luego. Si. Cero. No. No está escrito. Exactamente. Si es. M mayor que N. Mayor que cero. Me preguntan. Es. M cuadrado. Menos N cuadrado. Compuesto. O bueno. De hecho. Voy a modificarlo. Para hacerlo un poco más interesante. Así. Este es como un dos. Inciso C. Asterisco. Porque lo modifique un poco. Entonces nos preguntan. ¿Es esto un número compuesto? Entonces vamos a ver. Podría alguien decir. No lo es. Porque. N menos M. Igual a N más M. M. Ya. Si usted me da. Este argumento. No. No es suficiente. ¿Por qué? Para empezar. Lo que está. O sea. Si. Es cierto. De que. Es cierto. De que. Esta igualdad. Se cumple. Entonces. Usted puede decir. Bueno. Pero estoy factorizando. Esto como el producto. De dos cosas. Entonces. Tiene que ser compuesto. Pero ahí no acaba todo. Usted me tiene que verificar. De que tanto este. Como este. No. No son. No pueden ser igual. Ni a uno. Ni a todo. El. La expresión. Si. Si uno de estos dos. Es igual a uno. Entonces. Ya no es. Su justificación. Diferente. Para decir que. 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 Es compuesto. Entonces. Este argumento. No sería válido. Todavía. Habría que profundizar. Un poco más en él. Habría que demostrar. De que estos de aquí. Son números. Que están entre uno. Y N cuadrado. Menos N cuadrado. Cada uno de ellos. Los dos. Que esa es nuestra definición. Para el número compuesto. Perdón. Me perdí un poco. ¿Qué era lo de compuesto? Y bueno. La definición de número compuesto. Nosotros hemos escrito que. Si podemos escribir a. Un número. Voy a usar otra letra. Para no mezclarla. Con la de aquí. A descompuesto. Si lo puedo escribir. Como R por S. Donde. Perdón. Donde esto se cumple. Esto también. Y de hecho hay una cosa más. Y. A es compuesto. A es mayor que 1. Y. Esto de aquí. Básicamente. Todos estos son. A es compuesto. Si esto sucede. Entonces. Si usted me lo escribe de esta manera. Como un número compuesto así. No es suficiente. Porque falta ver. Esto. Esto. Y esto. Así que no sería suficiente. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer este problema? Sin necesidad de. Complicarse tanto con esta. Infactorización de aquí. Entonces. Ahora solución. Y esta es la de verdad. Solución real. Entonces. Aquí observen que la pregunta está abierta. O sea. No le piden ni demostrarlo. Ni reportarlo. Aquí es que usted vea. Entonces. Lo primero que notamos. Es que. Si queremos revisar cada una de estas. Y. Tenemos que. N cuadrado. Menos M cuadrado. Es menor que cero. ¿Por qué? Bueno. Porque. M es mayor que N. O no será suficiente. Vamos a ver. Sí. Eso está en la parte. Debería estar en la parte de la. Ok. Del apéndice. A. En esencia. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto es cierto? Bueno. Eso no. No hace falta que lo incluyan. En la. En esta prueba. Porque más. Cuestión. Algo de algebra. Pero. La justificación. Está en esto. Aquí. Tenemos que. M. Es mayor que. Y. Pues lo puedo escribir otra vez. La razón. Por escribirlo otra vez. Es que. Uno puede multiplicar. Las desigualdades. Siempre que los dos números. Sean mayores que cero. Si yo multiplico. Estas desigualdades de aquí. Entonces me queda. M cuadrado. Mayor que. N cuadrado. Y si ahora paso el M a restar. Me queda cero. Mayor que. N cuadrado. En la M cuadrado. Entonces. Esta es una justificación. No la estoy pidiendo. Simplemente. Si usted lo puede notar. A partir de esto. Pues. Suficiente. Entonces aquí. Notemos que. Esto es negativo. Por lo tanto. No es compuesto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Esa división de primo. Y compuesto. Lo hicimos solo para. Enteros positivos. Y aquí. Está un número negativo. Así que. Ni siquiera vale la pena. Preguntarse. Si se puede factorizar o no. Así. Entonces. Ahí termina el problema. Entonces. Comprobar la. La primera condición. Que no es mayor que cero. Es suficiente. Con solo ver la primera condición. Y ver que no se cumple. Porque en realidad. Esto es un número negativo. Ya ahí. El problema termina. Porque todas estas son i. Y con una que sea falsa. Ya todo va a ser falso. Y si todo esto es falso. Entonces no es compuesto. Ahora. Pregunta rápida. Ya dijimos que no es compuesto. Es primo. Es número primo o no lo es. Creo que sí. Ok. La respuesta. Es que. No lo es. Debería de ser mayor. Mayor que uno. También. ¿Verdad? Correcto. Esa es la notificación. Para que. Sea primo. Al igual que para que sea. Que sea compuesto. Los dos llevan esta primera hipótesis. De que sean mayores que uno. Primero. Entonces. Si no. Si en ambos casos. No se cumple esto. Entonces no va a ser. Ni primo. Ni compuesto. Simplemente. O sea. Es como que. Ustedes digan. Que el perro. Es un color. No son. No son compatibles. O sea. No podemos decir. Si es primo compuesto. Si es un negativo. Entonces. Es simplemente algo. Que no está dentro. De la categoría. De lo que llamamos. Primo o compuesto. Ahora. Si. Si todo esto. Fuese mayor que uno. Ahí sí. Si todos. Si nuestro número. Fuese mayor que uno. Si hubiésemos llegado. A que no es compuesto. Ahí sí. Sería primo. Entonces. Es para que lo tengan pendiente. No. Perdón. Aquí. Así es. Entonces. No siempre. Cuando no sea compuesto. Es que automáticamente. Primo. Tiene que cumplir. Que sea mayor que uno. Ahora. Hagamos el inciso C original. Que este sí ya. Supongo que. Y todo lo mismo. Todo es igual. Y aquí. Es. M cuadrado. Menos. M cuadrado. Compuesto. O sea. Todo lo demás. Del problema. Es exactamente lo mismo. Solo que ahora nos preguntan. Si es compuesto. Ahora sí. Como esto es positivo. Esto es mayor que cero. Entonces. ¿Qué tenemos? Bueno. Sabemos. M cuadrado. Es mayor que cero. Pero esto no es suficiente. Observen. Porque mi definición me pide. Que sea mayor estricto que uno. Entonces. ¿Qué puede suceder aquí? Bueno. Sucede que. Tenemos que. si m cuadrado menos n cuadrado es igual a 1 no es primo, perdón, no es compuesto tampoco es primo porque es igual a 1 pero no es compuesto entonces ahora aquí la respuesta a la pregunta supongo que m y n son enteros ¿es esto compuesto? la respuesta como tal debería de ser no, ¿por qué? pues porque en este caso no es compuesto pero ahora lo único que resta es dar un contraejemplo o sea dos números, un m y un n que me den iguales a 1 tal que así al hacer esta operación me de 1 eso no son sencillos de encontrar esos no son difíciles de encontrar veamos que m igual a vamos a ver ok a ver, pregunta Daniel que por qué igual a 1 bueno porque no puede ser compuesto por la mera definición que tenemos acá arriba para que sea compuesto primero tiene que cumplir que sea mayor que 1 así que si esto es igual a 1 no es compuesto entonces ¿qué vamos a hacer ahorita? vamos a ver si esto es posible entonces m cuadrado menos n cuadrado igual a 1 entonces ¿qué pasa si quisiéramos resolver esto de aquí? entonces tendríamos esto igual a 1 entonces yo tengo aquí dos números enteros que multiplicados me dan 1 entonces como los dos son positivos tenemos que esto de aquí se cumple entonces resulta que estos dos son números distintos ¿por qué? bueno porque básicamente uno es m más n y otro es m menos n n es mayor que 0 entonces estos dos son números distintos mejor dicho estos dos son números distintos pero aquí lo estoy poniendo igual a lo mismo entonces no puede suceder entonces ¿qué conclusión nos llevamos de este problema? digamos de que no puede suceder que m al cuadrado menos n al cuadrado se igual a 1 o sea que este básicamente lo que estamos diciendo es que nos despreocupemos de este caso porque este no puede ocurrir ok entonces si eso no puede ocurrir entonces ahora sí m al cuadrado menos n al cuadrado resulta ser igual a n más n por n menos n ahora esto es suficiente para decir que es compuesto para ver si es compuesto ambos términos en los que estoy factorizando tienen que ser mayores que 1 y menores que ¿cómo se llama? menores que que el valor original a entonces vamos a ver en esencia si uno de estos dos es igual a 1 entonces ya no se podría en otras palabras de aquí lo que estamos intentando hacer es ver que esto no sea primo no sea un número primo porque ya ya tenemos garantizado de que es mayor que 1 entonces y bueno resulta que se puede encontrar una manera en la que esto sea un número primo entonces si por ejemplo nosotros tomamos m igual a 3 n igual a 2 ¿qué sucede en este caso? entonces n al cuadrado menos n al cuadrado no es nada más que 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado que esto es 9 menos 4 que es igual a 5 ¿y 5 qué es? es un número primo entonces esto de aquí no es un número compuesto porque hay un caso en el cual me da número primo el ejercicio realmente estaba pensado para que solo fuese así pero se nos extendió un poquito más por esta posibilidad entonces la idea del ejercicio estaba pensado en que fuese solamente esta parte de aquí porque sí es cierto yo puedo factorizar esto pero eso no me da garantía de nada y de hecho más allá de intentar demostrarlo resulta que puedo encontrar un contraejemplo en el cual esto de aquí me da igual a un número primo el objetivo del ejercicio más que todo era esto ahora no me quedó claro pero si encontramos un contraejemplo entonces se cumple o no al final no aquí la conclusión es que no es compuesto ah ok o sea así como está redactado el problema es que no es compuesto porque está redactado de la misma forma del anterior el ejercicio era básicamente que para todo m y n que están en los enteros y se nos pedía a ver si era cierto o era falso que m cuadrado menos m cuadrado es compuesto y pues como encontré un contraejemplo pues no lo es todo esto es falso ¿sí? pero nosotros para dar una solución al ejercicio podemos usar un contraejemplo si el ejercicio está expresado en forma de para todo entonces sí se puede dar un contraejemplo gracias listo lo que sucedía al principio era que yo quería encontrar un contraejemplo por este lado de aquí pero no no salió como quería este contraejemplo era mucho más sencillo entonces bueno vamos a ver otro ejercicio en el cual pues queden las ideas mejor ilustradas y vamos a ver este es el ejercicio siete este nos piden probar que hay un número entero positivo tal que dos a la n menos uno es primo entonces lo primero que notamos es que la forma en la que está redactado es existe n enteros positivos tal que dos a la n menos uno es primo es un enunciado es un enunciado de la forma existe una enunciado existencial así que puedo simplemente dar un ejemplo de quien sería esa X entonces aquí una demostración veamos que si n es igual a dos n es un entero positivo y dos a la n menos uno resulta ser igual a cuánto sería dos a la dos menos uno tres que es primo por lo tanto si existe si el ejercicio me pide probar que existe algo que cumpla esto yo doy un ejemplo de uno que si cumple pues ya demostré que existe ¿verdad? vamos a ver y si ahora le dijera otro ejercicio aparte refutar que para todo entero positivo n dos a la n menos uno es primo o sea que en lugar de decirles que prueben a ver si hay uno que existe les digo ¿qué pasaría si cambio esto por un par todo seguirá siendo cierto o será que falso en este caso pues desde que le digo refutar entonces ya le estoy diciendo de que no va a ser cierto entonces bueno estamos refutando un enunciado de esta forma para todo n pero positivo 2 a la n menos uno es primo si lo refutamos entonces lo que queremos negar perdón lo que queremos probar es la negación que sería existe n aquí tal que toda la n menos uno es compuesto ahora aquí porque estoy utilizando compuesto como negación de primo pues porque aquí no importa el valor que tome n esto siempre va a ser mayor o igual que uno ese es el conocimiento de ciento diez básicamente es una función exponencial sabemos que es igual a uno cuando n vale cero pero de ahí en adelante pues esto es es mayor que uno entonces bueno de hecho si se fijan cuando n vale uno no es ni primo ni compuesto así que básicamente vamos a decir que bueno hay que encontrar un n entero positivo tal que este no es primo entonces para reclutar eso entonces podemos encontrar simplemente quién es ese n en el cual este no sea primo y por ejemplo si yo digo tome n igual a uno entonces dos a la n menos uno resulta ser igual a dos a la uno dos menos uno uno que no es primo por definición tiene que ser mayor que uno pero vaya supongamos que yo el ejercicio lo hubiese redactado diferente y hubiese agregado aquí para todo entero positivo mayor que uno si hubiese agregado esto este contra ejemplo ya no me sirve porque estoy agregando esta restricción de aquí que sea mayor que uno eso si suponemos este caso de igual manera se puede probar que se puede probar o se puede refutar solamente hay que encontrar el n adecuado ya vemos que si pongo n igual a dos esto me da tres si pongo n igual a cuatro perdón igual a tres eso me esta esta expresión me da siete que sigue siendo primo pero si yo le doy n igual a cuatro entonces me queda dieciséis menos uno quince y quince ya es número compuesto así que no es primo entonces si yo le doy esto de aquí le di si entonces usted me puede decir bueno tome n igual a cuatro entonces ojalá n menos uno es quince que no es primo entonces aquí le doy la solución como estaba redactado con esto era suficiente pero si le agrego esta condición el contraejemplo que usted ocupa pues puede ser este hay más puede haber más de un contraejemplo pero este le puede servir ok y en esencia pues y refutar una función para todo como les decía consiste en probar una existencia pero con n igual a uno era suficiente como estaba redactado originalmente con n igual a uno era suficiente ya esta era una pequeña modificación por si para ver que existían más casos pero esta era una pequeña modificación que le hice para agregar esto pero en sí con la primera era suficiente así como estaba redactado y n igual a cero n igual a cero no cabe porque es entero positivo en los dos casos tanto la modificación que le hice como el original decía entero positivo entonces n igual a cero no podía no caería dentro de algo válido aquí no daría número primo pero no es el conjunto que nos interesa ok vamos a ver ok ahora vamos a repotar lo siguiente bueno ya hicimos un punto de repotar así que mejor vamos a hacer uno de estos vamos a ver ok por ejemplo vamos a hacer el 18 que nos dice demuestre que para cada entero n tal que 1 es menor igual que n menor o igual que 11 perdón que 10 si 10 el número n cuadrado menos n más 11 es primo entonces aquí nos piden demostrar es decir nos piden probar de que es cierto esta expresión que tiene la siguiente forma para todo n que pertenece a un conjunto de o es decir que representa esta restricción n cuadrado menos n más 11 es primo y d pues es el conjunto donde nosotros colocamos todos los valores válidos de n en este caso pues nos dice que son enteros que cumplen esto o sea que d sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 entonces ¿qué estrategia podemos aplicar nosotros para hacer esta demostración? pues podemos utilizar el método que se vio en las bueno que se mencionó en los vídeos que se llama el método exhaustivo el método de 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 agotamiento si te había dicho entonces ese método consiste en verificar que esto es cierto para todos estos valores de aquí pero todo sin que falte ninguno y esta es una prueba que se puede este es un ejercicio que se puede demostrar utilizando ese método porque este conjunto D es un es un conjunto finito es decir tiene una una cantidad finita de elementos pero más allá de que sea finita son pocos solo son 10 porque bien puede ser un conjunto D puede ser finito pero digamos que tenemos que probar mil números tampoco nos sale a cuenta si sería una demostración pero no nos sale a cuenta entonces en este caso como solo son 10 se puede hacer entonces vamos a ver si n igual a 1 n cuadrado de hecho vamos a hacer una especie de tabla vamos a lo podemos hacer así un poco más organizado voy a poner n aquí y aquí a la par n cuadrado menos n más 11 entonces vamos a hacer una pequeña tablita aquí entonces si n vale 1 esto es 11 es número primo aquí vamos a poner una casilla para hacer si es primo y ya n igual a 2 queda 4 menos 2 son 2 más 11 13 que si es primo n igual a 3 esto nos da a ver 9 menos 3 son 6 6 más 11 17 es cierto n igual a 4 queda 16 menos 4 son 12 más 11 23 n igual a 5 son 20 más 11 31 que es primo n igual a 6 36 menos 6 son 30 más 11 41 41 es número primo 7 49 es que era que era aquí 42 más 11 53 que si es número primo pareciera que no pero si lo es y vamos a hacer los últimos 3 casos 8 sería 64 menos 8 son 56 más 11 67 a ver 67 si solo quiero ver si lo hice bien 67 si gracias que si es primo que por un momento había pensado que no era primo pero si lo es por eso mi duda ahora 9 serían a ver 81 72 más 11 83 que si también es número primo y por último 10 sería 90 más 11 101 que también es primo entonces una vez hagamos esta tabla por lo tanto está demostrado no es la forma más elegante ni cuando menos de cómo hacer una demostración pero entonces no es la forma más elegante pero como al final de cuentas nuestra nuestro conjunto donde tenemos que probar es pequeño pues se puede hacer ahora si yo les preguntara ver si es cierto que para cada entero n sin esta restricción sino que en general ya libre esto es un número primo pues resulta que eso ya es falso y el contraejemplo sería n igual a 11 ustedes pueden evaluar ya esto en 11 está fuera del conjunto sí pero solamente para verificar si ustedes ponen n igual a 11 aquí les da 121 121 ya no es número primo porque se puede escribir como 11 por 11 entonces realmente el ejercicio lo pusieron hasta 10 por eso porque ya en 11 no se cumple y además sirve para mostrarles de que con que vean que ustedes se cumpla para los primeros números incluso los primeros 10 números no significa que siempre se va a cumplir entonces solo para culminar solamente menciono aquí que si les preguntara es cierto que para todo n pero n cuadrado menos n más 11 es primo si yo les preguntara eso como alguna pregunta o alguna evaluación la respuesta sería falso porque si es falso y este es un para todo significa que tengo que probar que existe uno que no es primo existe o sea este es un para todo realmente como probar que existe n tal que esto se cumple tal que esto no es primo entonces como prueba una existencia bueno dando un contra ejemplo bueno dando un ejemplo para el cual se cumple la existencia entonces porque para n igual a 11 esto de aquí es bueno simplemente igual a 121 que no es primo y porque no es primo porque 121 es igual a 11 por 11 ustedes pueden verificar de que esto significa que no es primo porque lo puedo escribir como el producto de dos números y estos números no son ni uno ni el número original entonces bueno creo que para ya ir terminando la sesión de hoy creo que va a ser necesario que nos reunamos el viernes para seguir haciendo más ejercicio para tener una sesión adicional de ejercicio entonces no sé si les parece que sea la hora de clase si está bien siempre mañana nos veríamos también no mañana les dejaría para para que reviesen la siguiente sección que es la 4.2 hoy vimos todo relacionado a la 4.1 entonces mañana les voy a asignar para que vean lo correspondiente a la 4.2 y así vamos ok bueno entonces en ese caso Daniel lo que vamos a hacer es que en el laboratorio igualmente la sesión va a quedar grabada para que usted la pueda revisar los ejercicios que hacemos de forma más tranquila y pues cualquier consulta que tenga respecto a algún ejercicio siempre me la puede hacer por ya sea correo o en el campo virtual no sé si le parece bien así igual si si vemos que es necesario es posible que hagamos la sesión quizás extendible media hora más solo solo en caso de que sea necesario vamos a planificar 60 minutos pero si de repente hay más ejercicios que puedan que que representen algo positivo para la clase entonces de repente nos extendemos un poquito más pero bueno por lo menos de 3 a 4 vamos a estar haciendo más ejercicios el viernes y seguramente el jueves también porque mañana les voy a asignar el los videos de la 4.2 entonces vamos a hacer ejercicios el jueves y el viernes lo que voy a hacer es que me voy a traer una lista de ejercicios como tipo examen pensando en que va a ser como un tipo examen y así vamos entrenando al mismo tiempo que vamos practicando entonces listo vamos a quedar por aquí porque ya me pasé un poquito de la hora entonces lo dicho que si no han visto los videos relacionados a la sección 4.1 lo bueno es darles una ojeada y pues si no lo desean pues igualmente pueden leer la sección 4.1 del libro ahí ustedes tienen las dos opciones para elegir entonces y listo mañana nos veríamos y hasta el jueves pues que tengan una lista gracias licenciado gracias igual gracias